Muy buenas tardes a todos y bienvenidos como una vez más a la audición de verano ya para cerrar el curso de flauta que es el SAUCES y nada, va a haber un poquito de todo así que espero que lo disfrutéis sobre todo y sobre todo eso. Vamos al día. Muy buenas tardes queridos públicos y familiares, vamos a empezar la audición de flauta como eran mis temas me cuido un bloquita mejor que yo y mejor que este gran, mi profesor. Vamos a tocar el último tango en París, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Salud lenta. Salud lenta. Pero vamos. Salud lenta. ¡Gracias! 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 Somos Blanca y Lourdes y vamos a tocar el dúo de Betón. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, somos Iván, Andrea y Ana y vamos a tocar Scarborough Fair, que es la una sonora de la película El graduado, Scarborough Fair, del graduado. Scarborough Fair, del graduado, Scarborough Fair, del graduado, Scarborough Fair, del graduado. Scarborough Fair, del graduado, Scarborough Fair, del graduado, Scarborough Fair, del graduado. Scarborough Fair, del graduado, Scarborough Fair, del graduado. 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 Hola, somos María, Alicia, Blanca y yo, Alba, y vamos a tocar El Pequeño Negro. El Pequeño Negro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!